¡Mira la hermana! Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Hola, me llamo Mariela. Hoy he hecho un circuito en mi azotea para no aburrirme. ¡Voy a empezar! ¡Eso es! ¡A la base coja! Para meter a la flecha hay que hacer un cesta. ¡Hay que empezar! ¡Mira la flecha! ¡Cuida la abuela! ¡Cuida la abuelo! ¡Si nos unimos, venceremos! ¡Somos humanos! ¡Bien! Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Hola, me llamo Hugo y os voy a presentar un circuito para hacer deporte y divertirnos. ¡Empezamos! ¡Gracias! Ya se ha terminado el circuito. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. ¡Adiós! Y nosotros nos quedamos en casa y tú. Y ya estamos aquí corriendo. Ahora levantamos un poquito más fuerte para subir la cuesta. Y así. En vez de estar sentado en el sofá, ¡a quemar grasa! ¡No! ¡Que no es bueno! ¡Para todos, para todos! ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, sí! Esto te quita todo! Esto te quita la grasa, el estrés, y te mantiene la mente ocupada. ¡Vamos! 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 El chorro de un ratito... ¡Para devinto! Morís! Morí, ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otro poquillo de cicada! ¡Athén! hasta una horita y se pone uno al día esto lo veo a mis compañeros después cuando lo dejo atrás dice, ¿qué haces? ya me van a coger secretos bueno, vale ya y ahora para despedirme quiero agradecer a toda la policía a la policía a los sanitarios, a los médicos a las tiendas de comestibles que nos tienen surtidos en los barrios que están arriesgando su su salud por tener abierta para que nosotros vayamos a comprar y también agradecer a un gremio que está un poquillo abandonado y a los camioneros que gracias a ellos nos traen la mercancía y tenemos abastecido todo todo el país así que hasta pronto se vale y por último para despedirme que nunca falte el lema yo me quedo en caza pero no olvidarse de hacer deporte hasta luego nooo 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 Y ya está. 62, 15, 46, 82, 19, 59, 54, 5, 34, 71, 81, 81, 13, 66, 29, 37, 40, 44, 59, 66, 66, 66, 67, 70, 92, correcto, 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 y 90, correcto, correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!